Oiga compa quiero hablarle de esa morra que a los dos nos trae bien locos Pues he visto su insistencia en pretenderla de uno y muchos modos Yo le advierto que ella ya tiene mi nombre bien grabado hasta en los codos Mire compa esa morra es una dama y vamos a respetarla Es verdad que la pretendo pues me gusta, me fascina, tiene todo ella mi caneta Ahora es tiempo que sin pletos lleguemos a un acuerdo pa'l que logre enamorar Se va a quedar con ella, con una caricia la lleve hasta las estrellas El que deje en su cuerpo tantos besos que no pueda quitarlos de su piel ni tallando se con piedras Se va a quedar con ella, el que le lleve rosas y la llene de detalles Ella no va a ser tuya, no te sirve que batalles Caminaré con ella de la mano por las calles Mi forma de querer le va a gustar Yo sé que esa boquita me pertenecerá El que gane con ella se quedará Ay mi compa, si andamos mal, te dicen el todas mía mi hijo Bueno, bueno mi compa, es lo que hay, por lo pronto la llevamos a la alta potencia de Zacatecas Ahora es tiempo que sin pletos lleguemos a un acuerdo pa'l que logre enamorarla Se va a quedar con ella, con una caricia la lleve hasta las estrellas El que deje en su cuerpo tantos besos que no pueda quitarlos de su piel ni tallando se con piedras Se va a quedar con ella, el que le lleve rosas y la llene de detalles Ella no va a ser tuya, no te sirve que batalles Caminaré con ella de la mano por las calles Mi forma de querer le va a gustar Yo sé que esa boquita me pertenecerá El que gane con ella se quedará